El área de movilidad del Ayuntamiento de Almería ha dado a conocer tres importantes novedades que van a suponer una mejora en lo que respecta a la movilidad urbana. Se trata de la última incorporación de la flota a la que ya suman 54 autobuses, un vehículo de última generación adaptado para personas con discapacidad y también invidentes. Otra de las novedades ha sido un importante anuncio para los universitarios y es que podrán utilizar este bonobús en todos los trayectos de la ciudad. Hasta ahora este bonobús de 10 viajes estaba solamente limitado a los trayectos que tenían destino u origen en la Universidad de Almería y atendiendo una demanda de los propios estudiantes y del rector, del equipo de dirección de la universidad, lo vamos a ampliar a todos los destinos. Así que los universitarios de Almería podrán desplazarse por toda la ciudad sin ningún tipo de restricción usando su abono de transporte universitario, como digo. Por otro lado, el alcalde de Almería ha destacado también que los nuevos autobuses tendrán un dispositivo para carga de móviles. Se trata, como he dicho, de un autobús último modelo que no solamente está fabricado con material reciclaje, sino que además está totalmente adaptado a las personas con cualquier tipo de discapacidad, problemas de movilidad y que tiene novedades tan interesantes, tan atractivas como la posibilidad de cargar el teléfono móvil mientras uno hace su trayecto. Sin duda, un avance importante para mejorar el transporte público en Almería.